¿Cómo estás, Vero? Buen día. Hola, Flor. Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Río Grande? Bien. Río Grande, con un sol muy lindo, una mañana súper despejada, así que dan ganas de... ¿Viste esas mañanas que dan ganas de abrir las ventanas y empezar a limpiar y a ventilar todos los ambientes de la casa? Sí. Bueno, en Usoya estamos igual. Así estamos. La verdad que estamos parecidos en esto, con muy buena temperatura, sol, parcialmente nublado, o sea, nunca sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, no tenemos certeza de todo el día, pero por el momento el amanecer soleado y estas primeras horas también, agradable, poquito viento. Hay que disfrutar, ¿viste? La mañana cuando está así hay que aprovechar, salir a caminar, no sé, a mí me pone buen humor el sol. Sí, bueno, de hecho el sector que está aprovechando este buen tiempo es el sector de la construcción, al menos de aquellas obras que están previstas, que ya se iniciaron y que están esperando la continuidad de buen tiempo como para avanzar en la ciudad. Hoy por la mañana comenzaron con el trabajo de corte del antiguo pavimento sobre la WMIPU, así que la empresa de desarrollo ya comienza en la zona de la rotonda del CADIC a trabajar, hay una, hay calzada reducida, o sea, se han puesto unas señalizaciones, unos conos, en ese sector todo Maipú y WMIPU se circula con bastante precaución porque tiene distintas zonas que van a ser intervenidas y que de hecho están esperando que sea removido el antiguo pavimento que hasta ahora se viene haciendo, se viene manteniendo, como decimos siempre, con una mezcla de tierra y de algo de cemento, pero hasta que no se haga el trabajo de remoción, de trabajo de suelo y de lo que está por debajo del suelo para luego hacer hormigón o pavimento, sabemos que son todos paliativos. Claro. Pero bueno, comenzaron ya efectivamente las obras de dos arroyos, entonces en la WMIPU continúan obras en Gobernador Paz, en Deloqui, en Perito Moreno y en Hipólito Yrigoyen, por lo tanto se están informando los distintos cortes, los caminos alternativos y fundamentalmente se le vuelve a pedir a los vecinos de Ushuaia y a quienes nos visiten desde ya, pero entendemos que fundamentalmente es a los vecinos de Ushuaia que respeten estas señalizaciones. Lo que está pasando, esto no es nuevo, viene pasando desde hace un tiempo, es que corren los tambores, corren las señales, quitan los carteles. Qué tema, ¿no? Cómo nos cuesta seguir las normas, ¿no? Sí, es un fenómeno, no sé, o por lo menos desde la percepción, ¿no? Quizás es un buen tema para que lo analicen los científicos sociales, pero realmente en el último tiempo yo no sé si esto tiene que ver con las nuevas formas de comunicación, con esta cuestión de las nuevas formas de participación que también se traducen en el cuerpo, se traducen en las acciones, se traducen no solo en las opiniones escritas o verbales, sino en estas actitudes sociales, pero lo cierto es que se complica todo, se complica mucho, así que bueno, se vuelve a reiterar y se vuelven a colocar las señales, pero es un trabajo que tenemos que hacer en cada una de nuestras sociedades. Claro, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Porque a veces nos quejamos de que no están las calles en condiciones o no se hacen los trabajos que hacen falta en la ciudad, pero cuando se están haciendo tampoco respetamos y somos, digamos, de alguna manera hasta respetuosos del trabajo de las personas que están llevando adelante esos trabajos, ¿no? Porque si ponen una valla o un cono o lo que fuere, es porque o no se puede pisar o no sé, digamos, es un poco de sentido común también, ¿no? Sí, que tiene que ver con la seguridad propia y la seguridad de terceros, es así. Además, es un ordenamiento, es una cuestión de seguridad de quienes están trabajando, de seguridad de quienes estamos conduciendo o quienes estamos caminando por el sector. Bueno, ya lo dijimos, lo volvemos a reiterar, es un tema sobre el que evidentemente y desde distintos enfoques habrá que trabajar, por lo menos en nuestras ciudades. Seguro. No sabemos qué es lo que pasa del estrecho de Magallanes para el norte, pero en nuestras ciudades seguro. Seguro. Pero ¿cómo han sido ayer las repercusiones de las elecciones? ¿Cómo estuvo este inicio de semana en cuanto a eso? Ayer se llevó toda la jornada, el después de las elecciones, con los primeros análisis, con las expectativas puestas en la reunión de gabinete que iba a mantener la gobernadora de la provincia, en la espera de las primeras definiciones de esa reunión y también de los otros sectores que participaron. Hubo un debate, si se quiere, un cruce, más que un debate, un cruce interesante entre el representante del Gobierno Nacional en Tierra del Fuego, Tito Estefani, y el diputado nacional, Matías Rodríguez, del Frente para la Victoria, porque, bueno, en realidad el representante del Gobierno Nacional en Tierra del Fuego, consultado sobre el no envío de fondos a las ciudades para la realización de obras o para permitir el financiamiento con algún banco, como fue el autorizado para la compra de los colectivos, que finalmente nunca terminó de concretarse ese trámite en el Ministerio del Interior de Nación, bueno, el representante del Gobierno Nacional no dudó en acusar a las administraciones municipales, por lo tanto, los representantes nacionales que están siguiendo esas gestiones a nivel nacional, que hacen también el seguimiento, los trámites, las reuniones y demás, lo que llaman por lo general gestión, bueno, salieron a aclarar que efectivamente existe una intención de no enviar fondos a las ciudades o de trabar esos fondos a las ciudades, que no tiene que ver con una forma de administrar en las mismas ciudades, sino que, bueno, es una decisión nacional de no enviar fondos o de demorarlos lo suficiente como para que no se puedan aplicar a lo que se necesita. Entre eso y el resultado de los números de las elecciones y las consecuencias de esos resultados, como podía ser el que pudiera asumir el Gobierno Provincial, que quedó en tercer lugar con sus candidatos, se llevaron todo el día de ayer prácticamente en información. Hoy continúa en gran parte de la mañana esos temas, sigue la vida, de todos modos, la vida cotidiana con las obras, tanto en las distintas jurisdicciones, tanto en el ámbito de la ciudad con las obras de repavimentación que se están haciendo, como en el Gobierno, en la jurisdicción provincial, por ejemplo, con algunos trabajos que tienen que ver con agua y cloacas. Pero bueno, independientemente de esto, sí, esta semana estamos cruzados por los resultados. Sí, seguimos de alguna manera como hablando de lo que sucedió el domingo, desmenuzando la información, viendo algunos datos también a nivel país que siguen sorprendiendo, así que seguramente va a ser el tema de la semana. Seguramente, seguramente lo va a ser también el aumento de la NAFTA, que no sorprende a nadie, pero probablemente también las primeras medidas que hasta ahora no se anunciaron, pero que formarán parte de una decisión del Gobierno Nacional con una ratificación muy importante en las últimas elecciones. Muy bien. Vero, ¿algo más que nos haya quedado pendiente? Por el momento no. Se está preparando un encuentro para el próximo 28 que tiene que ver con los jóvenes de las ciudades. La radio está publicitando este encuentro que se va a hacer aquí en el CEPLA, el Palomar, pero con chicos y chicas de toda la provincia. Nosotros acá estamos con las inscripciones abiertas para deportes regionales, para caminatas. Bueno, se está preparando todo para el próximo fin de semana, ya con actividades muy de primavera y muy de fin de año. Qué lindo, qué lindo todo. Bueno, vos ya pusiste el fresita, la sidra, el ananafis, ¿lo tenés en el freezer preparado? Sí, por supuesto. Lo bajo de tanto en tanto para que no estalle. Me tiento y digo, no, 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 es para las fiestas que ya llegan. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Nos reencontramos mañana. Un beso, Flor. Un saludo a todos. Un beso, hasta luego. Hablábamos con nuestra compañera de tareas, Verónica de María, en este martes 24 de octubre.